Pues aquí, eh, estoy aquí viendo, aquí en Navy, pero, bueno, se ve hermoso el día. Ahí está la rueda. Está bonito este lugar. Aquí está la rueda de Chicago, pero, bueno, me gusta este lugar. Es un signo. No sé, no sé, no sé. No sé. No sé. No sé. No sé, no sé. No sé. No sé. No sé. Gracias.